En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, Ustedes serán libres? Jesús le contestó, En verdad, en verdad les digo, El que vive en el pecado es esclavo del pecado, Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, Pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, Y por eso trata de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, Y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra, Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, Actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad, La verdad que he aprendido de Dios, Y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, Nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó, Si Dios fuera su padre, Ustedes me amarían a mí, Porque yo he salido de Dios, Para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, Sino por el mismo que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, apreciados hermanos. Abrazo espiritual a la distancia hoy. Para compartir con ustedes el mensaje de Dios. Hoy nos encontramos bajo bajo techo. Ah, Rosita. Porque es que está el clima hoy un poquito brisoso, Y no podemos pues exponer los aparaticos. Estamos hoy. Por eso es que no eran muchos paisajes, Pero sí esta hermosa rosa, Como la que tengo aquí a mi lado. Saludos, Rosa. Hola, querido hermano. Un gran saludo espiritual a todos ustedes que nos siguen. Y que siempre los llevamos en nuestras oraciones, En nuestra mente y en nuestro corazón, Para que sigan firmes en la fe. Así es. Y hablando de llevar en el corazón, Los llevamos a todos, por supuesto. Pero hoy, 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 Hoy a nuestros hermanitos, Que tenemos aquí presentes. Cada día pues, Hacemos el esfuerzo para, Para enviarle ese, Ese ánimo, Para enviarle ese saludo, Ese abrazo, Ese amor, Desde acá de Venezuela, A todos ustedes. Pero hoy lo vamos a hacer especial por, Por Eliseo Flores. Hermanito, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Gracias por ese granito de arena, Que ha tenido para, Para, Con nosotros. Dios le multiplique. A Carolina Rolón de Paraguay. Eduardo Cruz. Ánimo, amigo Eduardo, Para estudiar la Sagrada Escritura. Ana María Guerrero. Dice que la quiere usted, Y que la rosita, Y la florecita. Un saludo, Un saludo a Ana María Guerrero, También la aprecio, La quiero mucho. Y que Dios la cuide, Y la bendiga siempre, Ana, Por sus buenos deseos, Y que Dios la bendiga. Antonina Chávez, De Guatemala, Y a todos nuestros hermanitos, De Guatemala. Gloria Flores, De Dallas, Texas. Bendiciones para ti, Para toda su familia, Blanca Rosa, Y Luciana Lobato, De Argentina, Familia, Que Dios les acompañe. José Heredia, A Laura González, A Lupita, A Lupita Dios, ¿Qué pasó con mi salud? Lupita, Aquí la estamos saludando, Con mucho amor, Con mucho cariño, Lupita. María Mayancela, Ana Leiva, De Costa Rica, Mari Guerrero, Rondoy, José Ángel, Eufrasio, Imelda Navas, Miguel Acero, Adelicia Morales, De Costa Rica, Nancy Tizalema, De Suiza. Muchas bendiciones, A esta hermanita, Que se encuentra retirada, De nuestro país, María Esther Camacho, La venezolana, Juana Velázquez, Rosa Chance, De Estados Unidos, Justo el día, Día de Colombia, Sin celejos, Saludos a todos los hermanos colombianos, Saúl Delgadillo, México, Alberto Maciel, Argentina, Marta Arámbula, de Arizona, Nora Crespo, y Gilberto Ruiz. Vaya la bendición para todos y cada uno de ustedes, que Dios les acompañe. Bien. Amados hermanos, hoy el pasaje bíblico está tomado de San Juan. Seguimos con San Juan 8, estamos del 31 al 42 en esta oportunidad. Y bien, vamos a reflexionar a la luz de la palabra. Recuerda que Cristo es la luz, ¿no? Yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es esa lámpara que nos alumbre en nuestro sendero? La palabra de Dios. Bueno, hoy es un día más para dejarnos alumbrar por esa palabra. ¿Y qué nos dice? Escuchémosla. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Para los judíos que habían creído en Él, estaban los que no creían en Jesús. Pero para los que habían creído en Él, dice Jesús, Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Ustedes, los que creen. Ustedes. Y ustedes que están detrás de cámaras, que creen en el Señor otra vez. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Verdaderos. ¿Por qué? Porque el Señor hoy nos viene a enseñar que hay unos falsos que se han apartado de la verdad. Y esos que se han apartado de la verdad no son hijos del Señor. Hijo de Satanás. Y lo dice la Biblia. No lo digo yo. Lo dice la Biblia, las Escrituras. ¿Por qué? Porque son un asesino. Dice el libro sagrado. ¿Qué han asesinado? ¿Alguna vida? No. Han asesinado la verdad. No se han quedado con la verdad. La han asesinado. Y por eso ustedes han oído mucho que se han apartado de la verdad. ¿Es un pecado? Sí. Lo vamos a demostrar. Por eso el Señor dice, ustedes, los que han creído, los que han creído en su palabra, nuestro Señor Jesucristo, serán verdaderos discípulos míos. Escuchen. Si perseveran en mi palabra. Si perseveramos en ella. ¿Por qué? Lo dice el Señor porque muchos se han ido, han abandonado. Ya no enseña lo que dice la Sagrada Escritura, sino doctrina de hombre. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, amado hermano. Apunte bien la cita. Resáltenla. Busquen la Biblia. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Si perseveran en mi palabra. Entonces, conocerán la verdad. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque hay muchos que no la aceptan, no la han conocido. Se dicen conocedores de las Escrituras, pero no quieren aceptar la verdad. Y han querido matar al Señor. Y vamos a ver por qué han querido matar al Señor. Y quienes no aceptan la verdad. Quienes rechazan la verdad, están matando al Señor. Sí. Si perseveran en mi palabra, conocerán, amado hermano, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado una sola iglesia. Escuchen, amados hermanos, una sola. Y Satanás, padre de toda mentira, ha ido engañando a muchos hermanos, saliéndose la verdad, diciendo de que Cristo ha dejado muchas iglesias. y que los hombres pueden fundar su propia iglesia. Y eso es mentira. Mentira, se lo comprobó con la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La de Cristo, única iglesia, tiene como primicia la verdad. La van a oír. Es una sola. Porque entonces, andan muchos, diciendo, vengase para mi iglesia. Sí, la de ellos sí, pero no es la de Cristo. La de Cristo tiene más de dos mil años. Y les invitamos a ustedes, amados hermanos, con corazón en la mano, con la Biblia en la mano, a que se mantenga firme, en la única iglesia que Cristo ha dejado. Las demás son sectas, son divisiones, que se han apartado del tronco. Y eso es pecado. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos y permanecen en mi palabra. Conocerán la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Escuchemos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Dios tiene una casa, en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? La iglesia. La. El Señor tiene una casa, una, la, la iglesia, y no dice las iglesias. Entonces, ¿por qué hay tantos hermanos con diferentes iglesias? Engaños de Satanás. Engaños de Satanás. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad. La verdad los hará libres. ¿Dónde la vamos a conocer? A conocer en Cristo Jesús y en su iglesia. Repítelo otra vez. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? La iglesia del Dios vivo. Es decir, donde habita Dios. Presten oídos atentos a lo que viene. Escuchemos. Pilar y base de la verdad. Otra vez. Pilar y base de la verdad. ¿Por qué hay tantas doctrinas falsas, iglesias falsas, que atacan a la iglesia de Cristo? Porque es... Pilar y base de la verdad. ¿Por qué tanto ataque? Al pilar y base de la verdad. Porque la verdad está en lo más alto. Y quieren destruirla. Quieren acabarla como sea. Así sea punta de engaños y de mentiras. ¿Por qué es la base? En la base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Dios tiene su iglesia. Ahora bien, ¿Quieres ser verdadero discípulo de Cristo? Sí. La pregunta es, ¿Estás en la iglesia que es? Pilar y base de la verdad. ¿Estás allí? O como dice Mateo 16, 18, capítulos y versículos, para que ustedes y yo perseveremos en la palabra del Señor. Seremos de esa manera verdaderos discípulos de Cristo. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Edificaré? Mi iglesia. Amados hermanos, no son muchas. Edificaré. Mi iglesia. La de Cristo. La donde está la verdad. Volvemos a San Juan. ¿Dónde está la verdad? Partiendo de allí, estoy en la iglesia de Cristo. Si es así, te felicito. Estás perseverando en la palabra de Dios. Si no es así, si no está en la iglesia de Cristo que es columna y base de la verdad, mi respeto. Pero no te creo, porque te has apartado de la única iglesia de Cristo. Y has creído en otros hombres que van engañando y el cual tiene sus padres. su padre, perdón, el cual tiene su padre y lo vamos a descubrir con la Sagrada Escritura. Siga. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. porque, ¿por qué dices, ustedes serán libres? Ellos se creían lo máximo, incluso con ser ellos, con ser hijos de Abraham, no importaba Jesús. Ellos, para ellos lo sabían todo. No había más nadie sino ellos, hijos de Abraham, pero paren, paren, presten atención. Jesús le contestó, en verdad, en verdad les digo, no hay duda, no hay engaño, hay el que creerle, en verdad, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El hijo, en cambio, permanece para siempre. por tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Y cómo nos hace libre el hijo, nuestro señor Jesucristo, con la verdad a través de las sagradas escrituras, no creyendo doctrinas falsas? Sigue. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Eso lo sé yo, dice Jesús, yo sé que son descendientes de Abraham. Pero mi palabra no tiene acogida en ustedes. Por más que se crean conocedores de las leyes, de la Biblia, de todo, y se crean, crean la última pesicola del cierto, mi palabra no tiene acogida en ustedes. No tiene acogida en ustedes. ¿Por qué? Porque son de la mentira, no quieren acertar la verdad. Mi palabra no tiene acogida en ustedes. Y por eso tratan de matarme. Uy, bárbaro, bárbaro. Por eso tratan de matarlo. Vamos a ver. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Uy, tienen un padre. Escuchen bien otra vez. Dice Jesús. Ellos. No, no, otra vez. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre. Dice Jesús, yo hablo de lo que he visto de mi padre. Y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. De su padre. Es decir, tienen un padre. Ya vamos para allá. ¿Cuál es ese padre y por qué? Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. No tenemos más padre. Nuestro padre es Abraham y estamos, pero eso sí, derechito para la salvación. ya va, ya va. Entonces, Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Claro, si fueran realmente hijos de Abraham, actuarían como él. Abraham, padre en la fe. Ellos no tenían fe, por tanto, no creían en nuestro Señor Jesucristo. Si fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad. Oye, 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 esto mucho no lo acepta, pero viene. Viene alguien que le dice la verdad. ¿Y qué pasa? La verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. ¿Por qué quieren matar a Jesús? Porque les decía la verdad. Eh, son hijos de Abraham, perfecto, pero si fueran realmente hijos de Abraham, actuarían como Abraham, aceptarían la palabra de Dios. Es decir, aceptarían la verdad, pero ustedes no. Ustedes quieren matarme porque les digo la verdad. Siga. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Uy, ya vamos a ver cómo actúa, cómo hace el padre de esto. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí. Sí o sí. Si Dios realmente fuera su padre, ustedes me amarían, pero ¿qué pasa? Porque yo he salido de Dios para venir aquí. no he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Realmente aceptan la verdad de Cristo? Tienen ustedes un padre. Ustedes quieren matarme porque les digo la verdad. ¿Cuántas iglesias dejó Cristo? Una, ustedes quieren matarme porque les digo la verdad. no dejó más de una, sino una y esa es la verdad. Mateo 26, 26. Yo les digo, esta es la verdad, ustedes no la quieren aceptar. ¿Por qué? Porque ustedes no hay cabida para mi palabra. ¿Cuál palabra? Esa que tiene verdad. Escuchemos una. Escuchemos una de tantas, a ver si la aceptan, a ver si aceptan la verdad de Cristo. Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Lo aceptan? No. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la verdad y están en la mentira y por eso están matando a Cristo. No quieren aceptar la Eucaristía, el padre de toda mentira Satanás, como lo dice Juan 8, 44 en adelante, les ha inculcado que la Eucaristía, la Santa Eucaristía es el diablo. Y Cristo dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Siga. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza. ¿Lo aceptan? Hebreo 10, 10, ¿Lo aceptan? Dios tiene una casa, la iglesia, columna y base de la verdad, única, ¿la aceptan? ¿La aceptan? No la aceptan. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad y ustedes quieren matarme porque les digo la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo. Y al salirse de la verdad, están en un pecado. Hebreo 10, 10, ¿Lo aceptan? es palabra de Dios en la verdad. Hebreo 10, 10. Esta voluntad de Dios de que habla, es que seamos santificados por la ofrenda. Es que seamos santificados por la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. Del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Lo aceptan? Juan 6, 51, adelante. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. ¿Lo aceptan? ¿Por qué no? Ustedes quieren matarme porque les digo la verdad. Para reflexionar, eso es palabra de Dios. No lo estamos inventando nosotros. Quien coma mi carne beba mi sangre permanece en mí y yo en él. allá Lucas 22 19 compártanlo. Marcos 14 22 compártanlo. Es palabra de Dios porque no lo aceptan. ¿Quiénes no lo aceptan? Los que están en la mentira porque no quieren creer en la verdad. Ustedes quieren matarme porque les digo la verdad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ustedes ¿por qué van engañando diciendo que tuvo más hijos? Quieren matarme. Yo les digo la verdad. Profecía de Isaías 7 14 léanlo. La Virgen concebirá y dará luz uno uno léanlo bien por favor no dicen varios uno lean Mateo 1 22 23 a ver si se cumplió léanlo 1 23 usted lee Isaías 7 Mateo 1 22 23 la profecía de Isaías eso es palabra de Dios porque no lo aceptan algunos hermanos que se han apartado de la verdad vamos a ver si se cumplió esa profecía todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el señor por boca del profeta todo eso sucedió para que se cumpliera quiere decir que si se cumplió que que se cumplió vamos a ver presten atención subrayenlo que la profecía cual escuchemos la virgen concebirá y dará a luz un hijo otra vez la virgen concebirá y dará a luz un hijo no son varios hermanos no se dejen engañar satanás es el padre de toda mentira por eso dice ustedes quieren realizar las obras de su padre no la de mi padre la de su padre ya vamos para allá para que no crean que son inventos nuestros cual es ese padre ustedes no quieren aceptar mi palabra porque mi palabra no tiene acogida entre ustedes por eso se cumplió la profecía de que es uno repítelo rosa la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre el manuel que significa dios con nosotros es decir se cumplió si se cumplió la profecía que la iglesia católica es la gran prostituta la gran ramera amado hermano si quiere descubrir la verdad lea el capítulo el capítulo 17 18 19 de apocalipsis será cuenta que ahí no dice que la iglesia es una ciudad y estudienla medítenla pídale a Dios que le dé esa sabiduría ahí está las enseñanzas del padre Luis síganla pero no se aparten de la verdad porque es un pecado es un pecado que el papa la gran bestia si el papa es el vicario de cristo porque le dio autoridad a mateo 16 19 le dio autoridad a ver como dice juan juan 21 15 rosa el papa representante de cristo aquí en la tierra porque muchos van engañando diciendo que es el la bestia san juan 21 15 cuando terminaron de comer jesús dijo a simón pedro simón pedro vicario de la iglesia de cristo simón pedro al cual el señor ha puesto al frente de su iglesia le dijo simón hijo de juan me ama más que a estos me amas más que estos contestó si señor tú sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis corderos mis apacienta mis creen esto no lo creen los hermanos que se han salido de la iglesia católica no lo creen creen esto y no una sola vez escucharon escuchen me ama más que estos contestó si señor tú sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis corderos apacienta y ustedes siguen leyendo encontrará por tercera vez porque no aceptan la palabra de dios porque no aceptan la verdad sencillo porque se han ido de la única iglesia que cristo dejó así de sencillo y se han dejado llevar por satanás y es un pecado Santiago capítulo 5 versículo 19 amados hermanos si tiene algún familiar o los que nos están siguiendo que no son católicos es un pecado como si matara como si robara como si bailara pegado como si tomara es un pecado estar en la mentira apartarse de la verdad es un pecado aquellos que se han apartado de la iglesia de cristo columna y base de la verdad es un pecado y tenemos que decirse nosotros católicos tenemos que decirse aquellos que se han ido que han sido engañados por satanás y sus ángeles sus instrumentos porque no lo estamos haciendo porque no queremos aceptar la palabra de dios que nos van a decir de todo que nos lo digan a cristo que le querían hacer y por hecho que le hicieron lo mataron porque porque les decía la verdad ustedes amados hermanos que están allí escuchando esta enseñanza los que no son católicos estudien santiago 5 19 y ustedes hermanos católicos a difundir esta enseñanza a darla a conocer para aquellos que están en su familia escuchen bien que están en su familia que son sangre de su sangre y que están renegando la palabra de dios al no aceptar la verdad al no permitir que haya cabida de la palabra de dios en ello porque porque se han retirado de la verdad que es cristo fundando iglesia inventando que maría tuvo más hijos inventando que la eucaristía es satanás invitando que que la santísima trinidad es el diablo inventando inventos doctrinas diabólicas escuchen amados hermanos porque si nosotros podemos darle a conocer las enseñanzas de las sagradas escrituras con la biblia en mano quizás dios permita que se puedan convertir librándose las ataduras al demonio santiago 519 hermanos si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad si alguno de ustedes se extravía se aparta se aleja de la verdad de cual verdad de la que cristo ha dejado una sola iglesia si alguno de ustedes se aparta de ella y otro lo hace volver y otro con la palabra de dios en mano le da a conocer que es un error salirse de la iglesia de cristo es un error lo hace volver escuchen piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino es pecado es pecado otra vez piensen que el que aparta a un pecador de su mal camino un pecado salíse de la verdad piense que el que aparta a un pecador de su mal camino el que mata está en pecado en mal camino el que roba está en pecado y en mal camino el que está en fornicación está en pecado y mal camino y quien lo aparta lo hace volver salva un alma de la muerte salva su alma de la muerte a ese que está cegado que no quiere aceptar la palabra de Dios la verdad que no quiere estar en la única iglesia de Cristo salva esa alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados y hace olvidar muchos pecados lo creen difícil porque porque Juan 844 vamos a llegar al padre a ese que padre rosa búsqueme donde íbamos donde dice que mi padre y luego su padre para que identifiquemos que no es el mismo por ahí en el a ver el 39 8 por ahí busquemos para que para que encontremos la diferencia que Jesús no dice que el padre mismo Dios el padre usted no listo versículo 38 yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre vamos a ver versículo 44 44 ustedes tienen por otra vez otra vez ustedes tienen por padre al diablo uy duro eso es muy duro verdad no tienen nada misericordia verdad no tiene compasión no los entiende no sino que Dios quiere que acepten la verdad quiere que acepten la verdad otra vez ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre y quieren realizarlo vamos a ver cuáles son dale ha sido un homicida desde el principio uy porque la verdad no está en él porque la verdad no está en él siga y no se ha mantenido en la verdad no se ha mantenido la verdad por eso va engañando a muchos que vayan creando fundando su propia iglesia no importa que tengan 10 años no importa que tengan 30 años no importa que tengan 100 años pero lo va engañando ese padre siga porque por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad no quieren creer no quieren aceptar nosotros los católicos bien chévere con brazos cruzados oye ya es hora de despertar es hora de decirle estás en un error es un engaño y ya vamos a llegar para que les puedan decir completo ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? no versículo 40 y ¿dónde iban? 46 es el 46 44 otra vez 45 por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad ¿quién de ustedes encontrará falsedad en mí? entonces repíteme 44 44 ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad lo que dice es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira ese no lo había vivido yo padre de toda mentira y muchos no creen a esto ¿por qué? porque no le dan cabida a la palabra de Dios mire la tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 3 y 4 tercera carta de San Juan capítulo 1 que tiene capítulo 1 versículo 3 vamos a leer el 3 y el 4 Rosita grande ha sido mi alegría al oír alabar tu verdad grande ha sido mi alegría al oír alabar tu verdad a los hermanos que llegaron puesto que vives en la verdad puesto que vives en la verdad presten atención versículo 4 nada me causa mayor alegría que gozo que felicidad nada pero no hay nada más que me cause alegría que que el saber que mis hijos viven en la verdad saber que que mis hijos viven en la verdad saber que los que están preparándose que los que están en la verdadera iglesia de Cristo la universal la católica que viven en la verdad leal 4 completo rosa nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad mis hijos los verdaderos creyentes como iniciaron ustedes serán verdaderos discípulos míos no hay más gozo saber que mis hijos los católicos verdaderos católicos viven en la verdad viven en la verdad porque no se han dejado arrastrar por satanás se han mantenido firmes en la única iglesia de Cristo la universal la católica que mucho no le no le gusta la palabra católica bueno está bien le respeta por supuesto universal pues la universal esa que nos ha dejado garantía allá en Mateo 28 18 lea los Rosita Mateo 28 18 porque así ha tenido el avien con toda su autoridad tanto en el cielo como en la tierra ha dicho y nos ha dejado garantía escuchemos Jesús se acercó y les habló así me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra decir quien manda aquí soy yo y entonces vayan pues entonces vayan pande y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos todos universalidad católico todos mis pueblos todos todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo presten atención y enseñenles otra vez y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes todo la verdad que hay una sola iglesia que hay un solo hijo que tuvo la vida en maría que el papa es el vicario de cristo que la iglesia es la única santa y católica apostólica viene de los apóstoles enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes y la garantía para nosotros los que creemos lo que tenemos la verdad yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia maravilloso terminamos con mateo 16 16 19 a ver maravilloso el señor por eso dice ustedes serán verdaderos discípulos míos queremos ser verdaderos discípulos de cristo creámosle a cristo creamos en su palabra creamos en la verdad acerquémonos estos que que rechazan es palabra de Dios Juan 20 21 23 así como el padre me ha enviado a mí así los envío yo a ustedes sopló sobre ellos le dio al espíritu santo vayan a quien ustedes les perdone los pecados le quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos es la verdad y eso lo aceptamos pero hay unos que quieren hacer la obra de satanás cumplir la obra de satanás asesinar a cristo ¿por qué? porque ha asesinado la verdad apartándose de ella somos embajadores de cristo dice san pablo segundo de corintios 5 es como si dios mismo les exhortara por medio de nuestra boca déjense reconciliar con dios déjense reconciliar con dios a nosotros nos entregó el ministerio de la reconciliación sacramento de la confesión ¿lo aceptan? no ¿por qué? porque no hay no hay cabida de la palabra de dios en ellos ¿por qué? porque han hecho la obra de satanás que todo respete en el matrimonio en matrimonio hebreo 19 4 13 4 perdón hebreo 13 4 que todo respete en el matrimonio y que ninguno manche la unión conyugal porque dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio porque rechazan el matrimonio 19 de mateo 3 en adelante 5 ¿verdad? 5 en adelante por eso el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y lo que dios ha unido que no lo separe el hombre ¿por qué no lo aceptan? terminamos mateo 16 19 yo te daré las llaves del reino de los cielos lea el 18 y ahora yo te digo tú eres Pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia la iglesia de Cristo garantía escúchenla los poderes de la muerte otra vez los poderes de la muerte ¿qué pasará? jamás la podrán vencer jamás la podrán vencer la atacarán con mentiras y todo pero la única iglesia de Cristo jamás la podrán vencer crean eso porque es verdad de verdad de verdad les digo oh la palabra de Dios debemos aceptarla como es ella que tiene poder de salvación y que es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro sendero amados hermanos hemos sembrado gracias a Dios una vez más la semilla le pedimos a él que la haga germinar en esos corazones dispuesto dispuesto a dejarla germinar que ella les ilumine cada día que ella les ayude a vencer toda tentación todo obstáculo que se le presenta para apartarnos de la verdad queremos ser verdaderos discípulos de Cristo vamos a escudriñar a permanecer en la palabra de Dios y alcanzaremos con ella la salvación nos vamos Rosita nos vamos pidiéndole a Dios que siempre nos ayude a mantenernos firmes en nuestra iglesia que él nos ha dejado y en la fe y que ustedes también logren mantenerse allí les pido a Dios que los cubra con su gran poder y los proteja siempre Amén que el Señor derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén